Hola, bienvenidos a Top Virar. Hoy hablaremos sobre el video viral de un pez con manchas que se asemejan a un rostro humano. Las marcas en el morro del animal se asimilan a un par de ojos, una boca y una nariz humanoide. Un pez se ha vuelto viral en las redes sociales por tener en su morro manchas que se asemejan a un rostro humano. Las imágenes del animal, compartidas el pasado viernes en Weibo, una red social similar a Facebook y Twitter, en China, fueron grabadas por un turista que visitaba la ciudad de Kumi, en el sur de China. El pez en cuestión es una carpa asiática, una especie que suele presentar este tipo de manchas. Ya en el año 2010, el diario Daily Mile contó la historia de un británico que aseguró que una carpa que había comprado 5 meses antes había comenzado a desarrollar rasgos faciales similares a las de una persona. La historia deениación femenina femenina se asimil un holy, en el transporte indio, unayloneta y la Espero que te haya gustado este video, si quieres seguir viendo videos así no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones activa la campanita, hasta la próxima, si quieres aparecer en nuestros próximos videos tienes que comentar este video y estar entre los 5 primeros comentarios y aparecerás en el próximo video, un saludo.